La elección entre deportes individuales o deportes de equipo, en realidad no debería ser tal. Deberíamos de pensar que el niño durante todo el periodo de crecimiento debería hacer ambas cosas. Sobre todo desde el punto de vista social y desde el punto de vista emocional. Los deportes individuales, bien es verdad que nos obligan a tener que tener un mayor control, una mayor seriedad, rigurosidad en lo que hago, porque lo que está pasando depende exclusivamente casi de mí. Pero me hacen más individual y más aislado del medio. Y el deporte de los niños debe tener un gran componente de socialización y de tarea en equipo, de sentir lo que es en realidad un equipo. Y eso es lo que nos da precisamente el trabajar en equipo. Los deportes de equipo nos permiten que el niño no solo se desarrolle bien desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista social. Y que sepamos valorar lo que es la socialización, lo que es el apoyo al amigo cuando lo está haciendo mal, lo que es el que la derrota o la victoria la podamos compartir. Todo ese tipo de valores son, yo diría que, casi tan importantes o más que el valor físico en sí de lo que un niño puede hacer o no. Por eso yo aconsejaría que los padres no se tengan que decidir entre un deporte u otro, sino que durante todo el periodo de crecimiento hagan que sus hijos practiquen un deporte individual, porque personalmente les va a venir bien, y un deporte colectivo, porque desde el punto de vista emocional y de sus valores van a ganar mucho. Y si se complementan bien, la verdad es que es la elección sin duda a tener en cuenta. ¡Gracias!